En este mundo digital, las barreras y las geografías se diluyen, por lo tanto, pensar en solucionar problemas comunes para muchas personas en geografías distintas es muy importante. Diseñar casos de negocio o empresas que puedan escalar. Si quieren colaborar con entidades de negocio como HCBC, nosotros vamos a buscar siempre potenciar aquellas que tengan una escala que beneficie a más de una sola geografía o más de un solo país. Para poder entender realidades distintas de los usuarios y de los clientes, es importante que en su equipo involucren gente que tenga experiencias complementarias y que no todos tengan skills muy parecidos, sino que puedan integrar en sus equipos una gama importante de distintas formas de pensar para solucionar los problemas de una forma mucho más complementaria. Para nosotros como banco, la estrategia de transformación digital e innovación significa estar abiertos a encontrar nuevas formas de brindar servicios financieros con nuestros clientes. Y para ello, reconocemos que trabajar con emprendedores y con empresas fintech es muy relevante. Nuestra estrategia, en este sentido, es colaborar con estos emprendedores, con estos emprendedores que están encontrando y se están dedicando en todo su esfuerzo y alma en resolver alguna problemática de negocio. Si habláramos de una estrategia en función de qué cosas queremos solucionar para nuestros clientes, bueno, hay muchas tendencias que hoy en el banco son de interés, como por ejemplo la evolución de los medios de pago, la cual está cambiando rápidamente. Nos interesa la aplicación de la inteligencia artificial y el machine learning, tecnología como blockchain para solucionar casos específicos de negocio y no me refiero únicamente a criptomonedas. La aplicación per se de esta tecnología para resolver muchos casos de uso como identidad digital o como contratos inteligentes, nuevas formas de dar y brindar servicios financieros. Empresas fintech han logrado solucionar la forma de abordar a los clientes para, a través de estas aplicaciones, finalmente detrás de esto estar bancarizando usuarios o desplazando el efectivo. Aprovechen a un banco como HCBC. Hay mucha experiencia detrás, hay muchos casos de uso. Nosotros queremos tener una postura proactiva y de colaboración y de entendimiento con todo el ecosistema fintech. ¡Suscríbete al canal!